Continuamos con Testigo Directo y este especial sobre Cuba. La prudencia y el silencio es clave para no ser perseguido en Cuba. Buscamos a varios disidentes del gobierno cubano que luchan por cambiar los destinos de la isla con leyes y proyectos artísticos. Pero hasta nuestro propio equipo periodístico terminó siendo espiado mientras se llevaban a cabo las entrevistas a estos personajes. Volvemos con Isabel Cristina Ramírez y esta segunda parte que hemos denominado, y ahora, la libertad. Ser disidente en Cuba es como estar protagonizando una película de espionaje, claro, en el papel del perseguido. La seguridad del Estado pone cámaras frente a mi casa, vigila, a veces nos persigue con autos, con motos, pincha nuestros teléfonos. Trata de interferir en todas nuestras relaciones, pero también utiliza las instituciones. Por ejemplo, la empresa telefónica vino a hacer una reparación, una instalación a mi casa. Y tiempo después descubrí que encima de mi cama, donde duermo con mi esposa, en la cocina, había puesto esto. Para escuchar por este micrófono que ve ahí, día y noche, todo lo que se hablaba en la cocina de mi casa. Osvaldo Payá es el fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, una propuesta para el cambio en Cuba. Para entrevistarlo tuvimos que ir a una playa solitaria y hasta allá llegó un informante, un tentáculo del poder. Quita el micrófono y vamos porque obviamente a ese hombre ya lo mandaron a hacer. Este ganador del premio Saharoba a la libertad de conciencia sigue vivo gracias al reconocimiento internacional, pero ha soportado durante más de 20 años la presión del Estado cubano y el injusto encarcelamiento de varios miembros de este movimiento, que se consolidó a lo largo de dos décadas de lucha política, como la piedra en el zapato de los hermanos Castro. Igualdad y libertad plena. Continuamos con el proyecto Varela hasta que el régimen decidió asaltar la oposición, detener a los 75, liberó a algunos y dejó presos a la mayoría de los nuestros. Ahora impulsa el proyecto Heredia, que consiste en recolectar firmas para aprobar un proyecto de ley que le permita a los ciudadanos, por primera vez en medio siglo, hacer cambios en la Constitución cubana. Estas son boletas firmadas por ciudadanos que vienen así escondidas porque la seguridad del Estado nos persigue, aunque esto es legal, esto es constitucional. La propuesta de este líder es una luz para los jóvenes que están dispuestos a luchar para conseguir ese cambio que tanto soñaron sus padres y sus abuelos. Escuchar de un ideal así y de una lucha real y concreta en medio de tu país oprimido es algo muy alentador y muy especial para nosotros. Y a la vez osado porque el poder aplastante del régimen ha caído sobre todos los miembros de este movimiento pacífico. Yo fui expulsado de la universidad, es decir, la represión fue automática, inmediata. Sí, por querer promover el referendo del proyecto Heredia, a Ernesto Martini le ha tocado afrontar desde amenazas personales por parte de la policía hasta el desalojo de la casa donde vivía con su esposa y su hija de dos años. Capitalismo dentro del comunismo, capitalismo dentro del comunismo. A mi esposa se le empezó a citar, a presionar, hasta que un buen día le dijeron que si ella me convencía a mí de abandonar el movimiento cristiano de liberación pues esta parte de quitarle la casa se obviaba, se dejaba de lado. El temor a las represalias del Estado autoritario divide las familias y promueve el rechazo entre los mismos cubanos. Hace ya dos años que mi familia en Santiago, mis tías que me quieren, que yo era como si fuera de la casa ahí, me dijeron que no podía ir más nunca a su casa, no puedo poner más los pies ahí. A Rosa, esta militante del movimiento, la expulsaron del trabajo y ante su negativa a dejar la disidencia, le aplicaron un castigo más severo. Su único hijo varón, Yosvani, de 22 años, fue enviado a una cárcel a más de 1.500 kilómetros de distancia. Como tantos presos políticos, ya fue sentenciado a 12 años de prisión, sin derecho a apelación porque las sanciones represivas del régimen cubano no admiten la defensa. Dagoberto Valdés lidera la revista Convivencia, que ofrece una propuesta sociocultural para personas no estrictamente políticas, que también piden un cambio desde otro escenario. Son artistas, son escritores, son intelectuales, son blogueros, son periodistas independientes, son personas que hacen cineforum en su casa. Ellos también reciben con frecuencia los ataques frontales del Estado. En círculos académicos, en periodismo, en sectores de gobierno, etc. Uno cree todavía en el PUA, socialista, revolucionario, Che Guevara y todas esas mentiras. Una sociedad sumisa, una sociedad donde no generaciones, la generación actual y la anterior jamás han conocido que es democracia, nunca, nunca, nunca. Crecen, nacen y son propiedad del partido. Los Castro han divulgado recientemente algunos cambios que, según Osvaldo y Dagoberto, solo generan en el exterior una falsa sensación de libertad y no pasan de ser cosméticos. Ahora, están tratando de convencer al mundo de que permitir que los cubanos puedan tener celulares en una sociedad donde la inmensa mayoría es muy pobre y donde una cerveza puede ser el costo del salario del día de un médico. A pesar de la apertura, el problema no se soluciona de raíz. Y en la medida que avanza el tiempo, crece una tensión que se siente en el ambiente y que preocupa a quienes esperan una transición pacífica. Ahora en Libia están muy ocupados. O Siria. O Egipto. O Yemen. ¿Cuántos muertos se necesita para que la Unión Europea despierte? Para que las fuerzas democráticas del mundo atientan. Por eso piden solidaridad con América Latina y alertan a las naciones que quieren seguir el modelo del comunismo cubano, asegurando que el peor daño de esta revolución no está en el deterioro de las casas ni en los estantes vacíos de las bodegas, sino en lo más profundo de la sociedad cubana. La división generada por el Estado al interior de las familias, de las relaciones de amigos y vecinos vigilados entre sí. Y ahora la libertad. ¿Le gustó este reportaje? Lo invito a que vean muchos más aquí en www.testigodirecto.com Lo van a sorprender. ¡Gracias!